Hola personas y personas, bienvenidos a Batman Arkham City, el DLC de la venganza de Harley Quinn Y vamos a hacerlo directamente, sin mierdas de por ahí He visto más o menos un vídeo por ahí de las personas llamadas a ver cuánto dura Y más o menos dura 3 cuartos de hora, así que lo que voy a hacer es un vídeo de 20 minutos Y luego el resto que vaya pegante, ¿no? Para asegurarme, porque a lo mejor me lío y no es lo que es Y esto no lo he visto nunca, así que estoy un poco emocionado La venganza de Harley Quinn, tío ¡Uuuh! Estoy dentro, novedades Barb Nada, lleva dos días desaparecido, estoy preocupada, ya sabes cómo está desde que... Le encontraré Eso espero Harley Quinn está preparando una especie de asedio ¿Qué estará planeando? Encuentra a Batman y sal corriendo de ahí, ¿vale? No te preocupes, Barb, soy yo, ¿te acuerdas? Hablas igual que... Soy yo, dice Puto Robin Hola ¿Qué dice? Dios, ¿puedo hacer algo yo? Por favor Hostia, que es Robin Ya lo sabía Robin Hostia, que yo llevo un palo, ¿eh? Yo llevo un palo, yo no voy a puñetazos, chavales Yo sé que hago daño, ¿eh? Yo, yo hago daño Hay que cachepachos tiene este hombre A ver... La batagarra La batagarra Ah, patada Zip ¿Qué es esto, Dios? Una batagán Gel explosivo Snash flash ¿Esto qué es? Estudio antibal ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, pues qué bueno De humo Y... Surguente elegido Oh, qué bonito Vale No creo que tengamos mucho más Así que vamos a tirar para adelante Recordad, 20 minutos Cambiamos Y... Bueno, pues lo que surja Oh No puedo ir en ningún lado Ah, coño Me decía yo Hay que ir directamente a por Harley Quinn Me vale, ¿eh? No tengo ningún problema Está bastante bien Este vídeo Y el vídeo del final de Arkham City Barb He encontrado a los polis desaparecidos Están grabados igual A lo mejor el tercero Y todo Bueno, el segundo del DLC Negativo Voy a seguir buscando Harley le ha dicho a los polis Que tiene una especie de plan para ellos Estarán a salvo Por ahora Ten cuidado Es muy gótica ahora Esto acabará bien Te lo prometo ¿Tú crees? Bruce no es el mismo desde que... No quiere hablar de Talia O del Joker Le ayudaremos cuando la encontremos No podemos hacer más Vale Mira como la agarra, tío No hace arriba Si no se pone así ¿Qué cojones? Está como una puñetera cabra, chaval Ya segundo día, tío Joder Ya sabío que tiene que ser algo Porque esa patada tiene que ser algo Porque no tiene... No es lógica Es de lógica prácticamente Están todos pero súper góticos, ¿eh? Los cabrones Quita, hombre Bomba Vale Gel explosivo para limpiar esta zona Es que... Después de haberme pasado ya como unos... ¿En serio? O sea, vamos a hacer un puto murciélago Y tú haces una puta... No puedes poner una puta mancha Y ya está, tío No hace falta Una puta raya, tío Es que de verdad Eh, pero esto... Patada Ah Coño Por cierto Robin es calvo No es coña En Arkham Knight se ve que es calvo No pasa nada Que le queda muy bien Pero me queda un poco... ¿What? Eso tiene razón Deberíamos pensar un plan Para ver cómo podemos Llegarnos de este sitio Si la cosa va a abrir Eliminación, exacto Si nos eliminamos de uno Mejor Quiero conducir el puto Badmobil Pues este Que uno se ha caído al agua Y este también ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto que vacilaba? Da la vuelta Mira Hacemos ese movimiento con el palo Y de repente una hostia Y deshacado Hostia, que bueno, tío Voy a ver esos frames, tío Que se me bajan y no sé por qué Sala de máquinas Antimalas Hostia ¿En serio? ¿En serio? Yo Bueno, era de ser amable Intento ¿En serio? ¿Crees que puedes estar a la altura De mi Joker? ¿Eh? ¿Tiene lo mejor que puede tener Una Ciclubi? Me he hecho mucho de menos Y tú ¿Tú te crees que puedes Invadir su territorio? No, por favor Tú no lo sientes Sí que lo entiendo No, de verdad Tú haz lo que te siento Y puede que te perdone Pero si me fallas Te arrepentirás Mister J ¿Cómo soportabas a estos idiotas? Que bueno, tío Le han tirado los tejos A ver, aquí que hay Aquí puedo pasar tranquilamente ¿Sí? Ué Joder, mamán, tío Tienes que apretar un poco De esta mierda A ver No me tiene que pillar, ¿eh? A ver ¿Cómo está lo que viene a ser Esta mierda? No sé quién eres Pero no dejaré que te acerques ¿No sabes quién soy? ¡Es el esclavito de Batman! ¿Esclavito de Batman? ¿Qué pasa con el escudo? ¡Anda! Toma ya Qué bueno ¿Qué haces? ¡Qué tonto! Mira que han de escuchar Disparos Y no pasa nada Yo veo eliminación ¡Eh! Tío, la había hecha bien La había hecha bien, tío Es quieto, hombre ¡Ah! ¡Ah, por culo! Tío, le tiran los tejos a Harley Quinn ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia! Me he quedado un poco raro, tío ¡Hostia! Un poco raro y violento Ha muerto, tío Su... Su querido... Joker ha muerto Joder Y tú ahí... Intentándole follar Es que de verdad Qué vergüenza, tío De gente Pero ¿a dónde tengo que ir ahora? Por ahí es donde he venido ¿No? Abrir puerta Y va Cerrar puerta Más rápido Ni hablar, tío Ese trasto es peligroso Ya has visto lo que ha hecho Solo es un cinturón No Es el cinturón de Batman ¿Qué dices? ¿Y qué? Sigue siendo un cinturón Robin Pero es que es cinturón de Batman, tío No puedes tocar el cinturón de Batman Esto se me está reentizando en eso ¿Por qué? No, tío Elimina al gandullón Ay, mira Utilice el palito Para... Ay, mira Qué mono Qué mono, tío Tienes miedo, Robin Hombre Estoy metiendo una paliza A todos Vale, ya van unos cuantos Que... No sé Que quizás Tal vez A lo mejor No El otro Es Robin Gracias, señor Obvio Capitán Obvio, rescate ¡Ay! Cabrón No te perdonaré Nunca Vale ¡Pah! ¿A dónde está el cinturón de Batman? Mejor la puta Míralo Todos sus cachivaches Sí Con la Batagarra El Batarán El Batondón Está todo ahí, tío Objetos perdidos Anda Dos días antes ¿Tú vigila bien Ese maldito sitio No quiero que esa loca Salga de ahí ¿Entendido? ¿Harley Quinn? ¿Cómo lo has adivinado? Sus batones sorprendieron A mis hombres Y se los han llevado Hacia la fundición No podemos acercarnos ¡Eh! Es Batman Me doy cuenta En serio ¿Seguro? ¿Sabes que te culpa a ti, no? Podría ser una trampa Es una trampa Tú retrocede Y no dejes que nadie más salga herido Yo me ocupo del resto Joder, yo pensaba que ibas a decir eso Has deshacinado a Batman Ah, con Batman Sí que podemos hacer el exterior No, con Robin no Con Robin directamente dentro Míralo Batman no necesita ayuda Sin embargo Contenta un chavalín Llamado Robin ¿Por qué sí? Uh, hay gente por aquí Espérate ¿Qué dices, tío? ¡Le tengo! ¡Está por aquí! ¡No te calles! ¡Nos ha pasado por encima! ¿Tengo todos mis cachemaches? ¡Hostia puta! Ah, vale Pensaba que le iba a tirar Pero no puede ser Lo mato Nadie podrá escuchar Tus putos gritos Ahí Se lo dice Tengo que entrar ¿Por dónde es, tío? Vale Ya lo veo Ah, vale Como en el juego Vale Claro que sí Muy maduro por tu parte Lo que acabas de decir Sí, señor Y es por ahí Como esto nunca lo he hecho A saber Pues sí que es por aquí Ah, aquí donde explotó Y... Anda tú Es que le acabo de jugar El final de Arkham City Así que Voy de carga No me digas No me digas No me digas Que tiene un bebé, chaval No me digas esto, tío No me digas esto Espérate A ver Que ahora yo bien Positivo o negativo Vale Negativo 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 Todo es negativo ¿No? Por lo que veo Este... En este caso De siempre positivo Nunca negativo No creo que se aplique bien No me jodas, eh Que no seas... Uh Ahí está uno de los polis Uh Por favor No tienes por qué hacer esto Claro No tenemos por qué ¡Pam! Ya vamos No... Cojas el arma, tío Ahora os acerréis Oh, perfecto Gran duñe está muerto No, muerto Derratado Déjame un like Que no cojas armas, tío Pesado No vaciles Guardia, no vaciles Míralo Al final ha cogido la punta de la arma Es que de verdad ¿Qué te he dicho de recoger el puto cuarto? Pumba Pumba Esto es una buena patada, eh O sea, poca broma Sí, ahora mismo A ver, ¿cómo te bajo? No sé ¿Cómo te bajo? Ah, coño Ya voy, besado Va, aguantando ahí con la mano, chaval Pues no debe tener los hombros cansados Quiero hablar contigo Gracias Estás a salvo Dios, cómo me alegro de verte ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Nos tendieron una emboscada Nos sacaron a rastras de la fundición Y nos dieron una paliza Esos cerdos se llevaron a los demás Y a mí me trajeron aquí Los encontraré Tú espera aquí Escóndete Ok Sí, buen plan ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? No pasa nada Yo te espero aquí Ah, por aquí no es ¿Por dónde es, tío? ¿Qué salida? ¿Por ahí? No creo ¿Por aquí no es donde hemos venido? Aquí Vicky Baylen Directo desde la abandonada Extra City Que a las... ... 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 Vale, por arriba entonces ¿De qué estaban hablando? Nos llegan rumores de que varios agentes de policía han desaparecido Y por lo que se ve en las pasadas de los edificios de Arkham Parece bastante evidente que Harley Quinn está inmolucrada Vale, sí, es por aquí Estupendo Instituto Industrial Tampoco hace falta subir tan arriba Uff ¿Parecía el sombrino de emboscado? No sé de hecho cuánto Vale Carly los ha movido ¿A dónde? Ya sabes dónde Oh, a la base ese Cállate, idiota ¿Ve? Se supone que no lo sabe nadie ¿No crees? Bien Bueno, yo sé Que vosotros sabéis algo ¿Por qué no lo he escuchado? Que si no ¿Por qué no lo he escuchado? Que si no Que cago en la hostia Junto Vale No, la verdad es que no Oh Otra vez en toda la cara Y aquí hay algo Los batones de Queen hablaban de los polis desaparecidos Si han estado aquí Puede que hayan dejado alguna prueba que pueda seguir A todas las unidades aquí, Gordon A partir de ahora Esa radio era de un policía Tal vez haya pruebas por aquí de a dónde se la llevó Debería analizar el entorno Mira, va, analiza, analiza ¿Qué? ¿O? Esta sangre era de un policía Debería seguirla A ver a dónde le ha llevado No pienso perder a nadie más a manos de esa mujer Vale Por aquí Y vamos por aquí Vale, estupendo Pero este está en medio de mi camino Estoy hablando del cha-cha-cha Detrás de él Esto frío tiene que hacer Para que a alguien se le ocurra darnos unos abrigos Bueno, da igual Yo de ti paso porque eres uno Y me importa una puta mierda ¡Es él! ¡Mátadle! Quita hambre A ver Por aquí La base secreta Míralo Estoy todo rotado así Espérate que aún hay gente aquí Gente mala Bueno, pues yo qué sé Utiliza la batagarra ¿Van? Por Dios, que eres tonto Hay que perder las pistas Que si no la liamos Vale, llegan hasta ahí ¿No? Por lo que ven Y luego ahí, ¿dónde? Vale, continúa Hola Bueno Creo que tú Eres alguien especial Voy contigo ahora un momento, ¿vale? Quita un momento Voy a por tu amigo Y luego voy a por ti A ver, interrogar Exacto Oh Buen chico Buah, ¿qué dices? Vamos a ver para atrás Madre mía Qué puto asco Pero qué asco Qué asco Qué asco Vale, ha dicho tres Tres personas, ¿no? Tres personas son Uno, dos, tres No pienso cabrearla Agárrate Cuando te acarres Y hay uno aquí delante Ahí, justamente ahí Es el que tiene la No puedo eliminarlo Hasta que me la dé Eran todos armados Tío Mira, tío Pero vamos a ver Ponía, eliminación Yo he quedado Para eliminar Sin embargo Ha hecho una animación Que no debía de hacer Y encima me han detectado Por esa mierda Pregunto si Harley Volverá a salir contigo En serio Todo el mundo está flipado Pero este tonto Sé qué pasa Pero qué os pasa, tío Es una psicópata Mono, mía, mía ¿Esto qué vas a encontrar? Vale, vale, vale Vamos bien Porque ahí está el otro Y lo que voy a hacer Es eliminarlo No volverás a pasar Por encima de mí Ven para acá, hombre Ven para acá Hostia La clave Estás al filo, eh Prepárate para sufrir No, aquí la tienes Por favor No quiero problemas Demasiado tarde Ya tengo una clave Necesito dos Ya, ya, ya Lo hemos pillado, eh Creo que la gente Sabe contar hasta tres Señor Detective Estoy harto De congelarme el culo Por esa mujer Esa mujer Bueno, que se está protegido Con francotiradores Iba yo directo ya Sigo aquí Congelándome el culo Vale Uno ahí Otro ahí Y otro ahí Vamos a por ese Que está Relativamente cerca Vea como sea Estos boles Morirán No No van a hacerlo Te lo digo por experiencia Está protegido, tío Pero igualmente En mío Su culo es mío Y sus contraseñas Y todo Ya creo que de un salto Puedo llegar hasta ahí Encima A ese le eliminé Yo antes ¿Por qué está otra vez aquí, tío? Bueno, pues nada Te eliminé otra vez Cállalo un puto Uy, se ha puesto nervioso el otro ¡Quieto! Dame la clave Sí, sin problemas ¿Ves? Estoy haciendo lo que querías Nunca he tenido la menor duda Pero la hostia Te la llevas Ay, el bueno Ya lo sabemos Si son tres claves Llevamos dos Pues en la siguiente Puedes entrar Si es que lo sé No te preocupes No hace falta que me lo cuentes A dos por tres No soy un imbécil Son gilipollas Pero no imbécil La siguiente ¿Dónde está? Ah, que está en el Eh 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 No sé dónde coño está Ah, mira Lo estoy aquí abajo He entrado Infall Tío, no me interrumpas Vale Es quieto Vale, ahora sí Uf, tenía miedo Que si quiera eliminar a este tío Ahora Por favor, no me hagas daño Aquí la tienes Buenas noches Uf, qué rápido ha sido Esta conversación Ya están todas las claves Próxima parada Harley Will Oh, qué chulo Bueno Bueno Lección ¿Querés decir eso, no? Porque a lo mejor Porque a lo mejor Me he confundido Y no Tío, ¿puedo atravesar Todo el edificio por arriba? Dime que sí Oh, gracias Tío, esto está O sea, esto tiene trabajo, eh Lo de montar todo esto De payas y demás No me refiero al tema de Trabajo en el ámbito De 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 los biojuegos Me refiero al trabajo En el puto ámbito De Simplemente En el mundo de El armar canto A ver, chaval Tú te me tranquilizas Y te callas Y ahora hacemos así Pasamos por aquí abajo Y ya está O sea, que te venga tu jefe Y decir Oye, montame unos cuantos payasos Por ahí Y dale O píntame esto O píntame lo otro Una cosa muy rara, tío Mando de logra De allanamiento Eres el siguiente Batman Pone Tranquilo, tío Estamos a salvo Nadie sabe que estamos ¡Cuidado! ¡Hombre! Eso a salvo Creo que te lo acabo De quitarte la boca La puertecita quieta, eh Que parece ser que Todo el puto mundo Tiene el mismo tamaño A ver En el arma En el arma Es quieto ¡Ah! Hostia, tío La música no está mal, eh ¡Ah! ¡Que no es vuestra, coño! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha cancelado La animación? A ver Exacto Este fuera Porque en el palito eléctrico En el palito luminoso No pasa nada No tengo ningún puto problema Pero El grandullón Sí que me puede tocar Un poquito los cojones ¡Ale! Hostia, madre mía, chaval El golpe le he metido ¿Y a dónde? ¿Directamente por aquí? ¿Esto es lo de Robin? Mira, luego, tío Construíeme esto Es que, madre mía ¿Cuántos así que dices? Es que, joder Es un trabajo todo esto, eh Tienes que coger Los materiales No sé qué No sé cuántos Hacerlo bien Todo para que quede Como el jefe O la jefa quiera, tío Y ahora Para Batman Necesito El lanzador de cabos ¿No es por aquí? Anda Interesante Nos estamos yendo por otra zona Creo que eso sirve para Un logro O yo que sé Vamos a ver Almacén 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 No llores Sigues con vida, ¿no? No te equivoces No puedo garantizarte Que vayas a seguir así Mira a tu alrededor Si no te mato yo Uno de mis amigos De ahí arriba Lo hará Venga Echa un vistazo ¿Ves todos esos rifles? Buen rollo Dicen que ¡No soy murciado! Hostia puta, tío Pero yo que sabía que Espérate Tengo un reglito para ti Se ha caído Digo yo que No sé Yo voy a hacer así Y la que he liado En un momento, tío La que he liado Madre mía Mira que lo tenía, ¿eh? Pues nada, tú Bueno, al menos lo estoy resolviendo rápido Hostia puta Mira que casualidad Que voy tranquilamente por ahí Y de repente Quieto No lo he visto, ¿eh? Pero bueno Muy falso Vaya hambre Cuando eres el último Era una puta mierda No ¿En serio? No me había dado cuenta, tío No me había dado cuenta De que estabas atado ahí ¡Mírala! Joder, es que está buenísima, tío Lo siento Está No me ¡Uy, va! Su nivel artístico, para así decirlo No me gusta Pero su cuerpo sí, ¿no? Hay que explotar Ya verás ¿Pero qué hace? ¡Daos prisa, idiotas! Mira, mira eso O sea ¡Hostia! Venga No cabréis a Harley Mira, mira La La patamanta Se mueve una cosa muy rara Y así es como se quedó Lo que viene ese Batman Te está guardando Se ha guardado aquí ¿Qué pasa? ¿Le has encontrado? Más o menos ¿Qué significa eso? Bueno No te preocupes Creo que estoy cerca Ya te avisaré Vale, vamos a dejarlo aquí Salva a Batman De Harley Quinn Vale Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Es que no sé cuánto dura Llevamos ya media hora Llevamos 10 minutos más De lo que he esperado Venga Adiós